Hola, soy Aldo. En este canal hemos hablado de Júpiter, de Saturno, de Marte, hemos hablado hasta de Namekusei. Pero nunca hemos tocado adecuadamente Venus. ¿Por qué todo el mundo quiere irse a Marte y no a Venus? ¿Es porque es muy caliente? ¿Estás seguro? Bueno, sí, Venus es muy caliente. Es en realidad el planeta más caliente del Sistema Solar, literalmente un infierno. Es por eso que el planeta es rojo, rojo infierno. No, mentira, no te equivoques. El planeta rojo es Marte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué color es Venus? ¿Cuál es la fotografía correcta? ¿Esta o esta? La atmósfera de Venus es casi completamente opaca y refleja toda la luz lejos de la superficie debido a una gruesa capa de nubes de gases tóxicos que se extienden por kilómetros. Esta de aquí es una imagen tomada por la nave espacial Mariner 10. Como pueden ver, tiene un color amarillo apagado. Esto se debe al ácido sulfúrico en la atmósfera de Venus, pero no se puede observar siquiera una pulgada en la superficie. Más o menos eso es lo que verías si estuvieras orbitando Venus. Si ves Venus con un telescopio desde aquí, verás un color similar. Pero, ¿esta foto entonces qué es? También es Venus, pero no es una foto como las anteriores. Es una imagen simulada a la superficie de Venus que se logró con los mosaicos capturados por el radar de apertura sintética de la sonda Magallanes. Este tipo de radar permite hacer mapeos de zonas que de otra forma serían inaccesibles. Pero no solo se utilizó la Magallanes para obtener esta imagen, también se utilizó en formación del orbitador Pioner y la tonalidad que se le da al planeta se basa en imágenes a color tomadas por las naves soviéticas Venera 13 y 14, de las cuales ya hemos hablado en el video de Rusia en el espacio. Este color marrón rojizo es debido a que la superficie está compuesta en gran parte de rocas volcánicas, ya que Venus ha sido geológicamente muy activo y tiene muchos volcanes. Pero si trajéramos algunas de esas rocas a la Tierra no se verían tan rojas como se ve en la imagen, pero seguirían siendo de color marrón rojizo. En otro video sobre los colores en el espacio también vimos como la atmósfera y otros factores distorsionan los verdaderos colores dependiendo del planeta en donde se esté. Lo que sí sabemos con certeza de Venus es que es muy caliente, tiene una temperatura promedio de 462 grados Celsius. Si estuvieras parado en la superficie, te derretirías, hervirías y te evaporarías. Una muerte terrible, pero calientita. Pero ¿cómo podemos saber la temperatura de un objeto tan lejano desde aquí? Bueno, ya se han enviado sondas para corroborar esto, pero hay maneras también de verlo desde aquí. Y eso se hace de la misma forma como funciona este aparato. La temperatura de los objetos lejanos en el espacio se puede saber observando desde aquí o un satélite o un telescopio la radiación infrarroja del objeto. De ese espectro puedes obtener una muy buena estimación de la temperatura. Para las estrellas puedes guiarte por el efecto Doppler buscando líneas reconocidas en el espectro. Esa también es otra forma de saber que el sol es caliente, además de sentirla en tu cara. Algunas personas en internet están circulando la noticia de que el sol es frío. Obviamente esto es falso, por favor no se dejen estafar. Cualquiera que tenga el equipo adecuado puede medir la temperatura del sol desde aquí. No va a medir el servicio secreto a tu casa para decirte que no lo puedes hacer porque está oculto y que el sol es frío. Pero bueno, estábamos en que Venus era muy caliente y si estuvieras en la superficie tendrías una muerte terrible. Pero aunque si se pudiera soportar ese tipo de temperatura, te enfrentarías a otro problema. El aire, 97% de él es dióxido de carbono. Además tendrías que soportar la presión de 90 atmósferas. ¿Sabes qué son 90 atmósferas? Esa es la presión que soportarías estar a un kilómetro de profundidad en el mar. Si aún así pudieras sobrevivir a todos estos problemas porque eres Goku, tendrías que tener una piel súper resistente. Ya que las nubes de Venus están formadas por dióxido de azufre. ¿Y qué produce el dióxido de azufre? Lluvia de ácido sulfúrico. Si alguna vez te cayó un poco de ácido sulfúrico en la piel por accidente y sufriste ese dolor, no querrás imaginar lo que es que te llueva ácido sulfúrico en todo el cuerpo, ¿no? No, no quieres imaginarte eso. No, no quieres. Debido a estas condiciones extremas en la superficie de Venus, se tuvo que pensar en Marte para empezar a colonizar un planeta. Hacer aterrizar una sonda o hacer que un explorador sobreviva en esas condiciones era mucho más caro que enviar a alguien a Marte. Además de ser muy dificultoso, claro, sobre todo el aterrizar. La gravedad del planeta junto con la atmósfera ya sobrecalentada y la alta presión atmosférica requieren escudos de calor extremadamente potentes, los más poderosos jamás construidos y tienen que trabajar todo el tiempo. Además, las gruesas nubes de dióxido de azufre con violentas tormentas eléctricas sobre toda la superficie dificultarían las comunicaciones. De las varias misiones de aterrizaje que se enviaron, solo unas cuantas tuvieron éxito. El primer aterrizaje exitoso en Venus fue realizado por los soviéticos con el Venera 7 el 15 de diciembre de 1970. Permaneció en contacto con la Tierra durante solo 23 minutos, así que las sondas que normalmente se envían allá tienen una vida útil muy baja. Incluso las futuras misiones que se están planeando en Rusia. Venera D, por ejemplo, se estima que tendrá un periodo de funcionamiento de solo una hora. Sí, los rusos no se dan por vencidos todavía con Venus, ahora comparemos esto con Marte. Cielo despejado y aterrizaje es más fácil y podemos estudiar varias cosas desde aquí, incluso la topología. Aún así, hay una esperanza con Venus, muchos científicos están convencidos de que hace mucho tiempo Venus era similar a la Tierra y que la vida allá dejó de existir debido a un exponencial efecto invernadero. Pero los mismos científicos también creen que las condiciones de vida que en un tiempo eran favorables en la superficie se hayan movido a la atmósfera superior. Sí, es posible que haya vida muy arriba en Venus. Y si esto es posible, también es posible que podamos nosotros, los humanos, vivir allí. A 50 kilómetros de la superficie de Venus se encuentra un espacio aéreo con similar gravedad, presión y radiación solar que la que tenemos aquí en la Tierra. Además, las temperaturas varían entre 30 a 50 grados Celsius, lo cual crea una atmósfera no ideal, pero lo suficientemente buena para que pueda vivir un humano. Entonces, ¿podemos ir allí? Teóricamente, sí. Un proyecto propuesto por la NASA hace un par de años, sugiere el uso de dirigibles. Dirigibles llenos de helio pilotados por personas a través del cielo de Venus. La idea llamada el concepto operacional de gran altitud de Venus, Havok, podría eventualmente conducir a ciudades en la nube en el planeta. Los paneles solares cubrirían gran parte de la parte superior del vehículo, mientras que debajo del vientre habría una góndola, un hábitat humano y un cohete que llevarían a los astronautas a la órbita de Venus. ¿Cómo bajaría la atmósfera? Pues se usaría una cubierta especial para la disipación del calor. Se desplegaría un paracaídas para ralentizar aún más la nave, antes de que finalmente la aeronave se infle. Una vez inflada, la tripulación viviría en la aeronave durante un periodo equivalente a 30 días terrestres antes de despegar y ascender en el vehículo de ascenso. Los patrocinadores del proyecto Havok incluso argumentan que debemos dirigirnos primero a Venus antes que a Marte. ¿Pero por qué? Pues bueno, está mucho más cerca y además serviría como una especie de práctica para dirigirnos a Marte. Una ventaja también notable de la atmósfera de dióxido de carbono de Venus es que permite el uso de una gama de gases para los dirigibles. No solamente funcionaría el helio o el hidrógeno, sino también podríamos utilizar oxígeno e incluso nitrógeno. Se podría usar también el mismo dióxido de carbono de la atmósfera para generar energía y con esto empezar a realizar otro tipo de actividades como plantar vegetales y con el tiempo empezar a crear una ciudad aérea y hasta incluso luego terraformar la superficie. Suena muy chévere, ¿no? Pero en realidad ese no es un concepto nuevo, es una idea que se ha estado barajando entre la ESA y la NASA hace unas décadas sin ninguna propuesta real que se concrete. Hay muchos problemas que superar, por supuesto. Uno de ellos, el más obvio, el que muchos deben estar pensando ya es que pasaría si ese dirigible tiene un desperfecto y empieza a caer. Se crearía un plan de rescate o los dejamos morir a todos. Aún así sería mucho más cómodo vivir allí que vivir en Marte. Ya saben, traje espacial todo el tiempo, una temperatura congelante, problemas en las articulaciones, órganos y músculos del cuerpo debido al cambio de gravedad, sin contar claro lo difícil que va a ser aterrizar una aeronave con pasajeros con casi nada de atmósfera para que los retrase. Pero bueno, todo parece indicar que ya estamos encaminados a ir a Marte antes que a Venus los próximos años. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Primero deberíamos ir a Venus? ¿Les gustaría ir a ustedes a Venus? ¿Les gustaría vivir a una ciudad en el cielo con la posibilidad de caer a la superficie y tener una muerte calientita? Háganos saber en los comentarios. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video. 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 Gracias por ver este video.